Este es el tutorial de la canción Corazón de Cornelio Vega Junior Es una petición que me hicieron Bueno, esta canción está en el tono de Sol Vamos a ocupar los acordes de Sol Lo pueden hacer así o así Un Si menor Un Do Re 7 Vamos a ocupar un La menor 7 Así O si gustan hacerlo así Como se acomode Bueno, el ritmo es balseadito Solamente en algunas partes cuando estemos en Sol Vamos a hacerle como baladita Como en la parte del inicio Bueno, no tiene muchos adornos Creo que el más complicado será el del Bueno, entre comillas es más complicado De la parte del final Y al final se los voy a explicar Recuerden que no sé cantar, que solamente lo hago Para que no se vayan a perder en la canción Y sepan cuando se cambie de acorde Bueno, vamos a empezar Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca digo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo, pero yo, no soy tu prisionero Ni tengo alma, te robo Y es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robo mi corazón Si hace lo mismo Será por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca digo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo, no soy tu prisionero Ni tengo alma, te robo Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me roste y se robo mi corazón Bueno, con esta muy sencilla la canción Bueno, los adornitos que hay Creo que los más complicados serían La parte de final Bueno, vamos a explicar todos Aunque sean sencillos Para pasar a Si menor La quinta cuerda al aire Después en el primer traste Y en el segundo Después para pasar a Do Eso ya se lo sabe Para Re, muy sencillo El siguiente sería Para pasar a Sol Cuando hacemos la parte Como un hielo al Sol Que es así Normal para caer a Sol Pero no tocamos este Tocamos acá En este Sol Y hacemos Y hacemos Para pasar a Do Hacemos el Do Y tocamos las dos cuerdas de ojo también Para pasar a Re Y hacemos lo mismo ¿Ok? ¿Ok? No hay ningún otro Más que para pasar a A la menor siete Y en la parte del final Acabamos aquí en Re siete Y hacemos Que sería Que hacemos Cuando tocamos aquí Hacemos un Hammer Otra vez Hasta ahí Seguimos Subimos en la cuerda de arriba La menor siete Y acabamos en Sol Otra vez Completo Una vez más Despacio Bueno Hasta aquí sería el tutorial Espero que les haya servido Espero que me hayan entendido Si tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima ¡Gracias! Sonido Sonido Gracias.